Bueno Me da un banderazo de salida para iniciar esta transmisión en vivo para todos mis queridos alumnos de todo el mundo mundial y principalmente del centro de estudios en mecánica de motos señores y señores muy buena tarde como estamos como estamos cambiamos la fecha cambiamos el horario ya que pues obviamente les he comentado de que en algunas ocasiones pues tenemos actividades sabatinas y todo es principalmente para ustedes para el beneficio de ustedes nuestros queridos alumnos del centro de estudios en mecánica de motos así es que hoy lunes 25 de octubre del 2021 estamos transmitiendo en vivo para todos y cada uno de nuestros alumnos principalmente siendo las seis de la tarde exactamente estamos iniciando esta transmisión ya que tenemos tenemos que comunicarles algo además de que vamos a hacer una interpretación de un diagrama eléctrico interpretación de un diagrama eléctrico de las direccionales en ocasiones no la hacemos no podemos ponerlas o en ocasiones queremos ponerlas y a veces no sabemos vamos a vamos a este analizarlo en el pizarrón para que ustedes tranquilamente lo puedan hacer en su casita ok así es que señores muchísimas gracias por estar con nosotros en youtube y también en en face así es que gracias por esa atención ya que pues nosotros tenemos también que cancelar ciertas actividades para poder estar con ustedes y que sea de esa misma manera pistón bikers en face no es cierto en youtube señor qué pasó mi señor francisco de pistón bikers muy buena tarde cómo estamos cómo estamos qué bueno que te reportas mi señor mi buen amigo pistón hay aquí lo estoy viendo abajo también va a ir al sim oye si vamos así cuando sí 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 vamos a ir sí como qué fechas no pero en el sim salón internacional de la moto es en santa fe déjame checar fechas voy a preguntar a ver y si por allá nos vemos nada más me dices qué día y qué horario y por allá nos estamos viendo mi señor francisco qué buena idea vale jorge giovanni buena tarde buena tarde señor jorge giovanni jose cárdena saludo desde venezuela muchísimas gracias señores desde venezuela qué bueno que se están reportando ya de allá de ese bellísimo país no encuentro el otro en facebook así es que así es que aquí hay dos hay dos expos el sim salón internacional de la motocicleta y la expo moto el salón internacional de la motocicleta se da en santa fe en el centro de convenciones vancomer en el salón internacional de la motocicleta y el salón internacional de la moto va a ser allá en santa fe en el sí 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 dije bien en el expo en el vancomer no y el el otro que es en el war trade center que es el salón internacional de la moto no es cierto es la expo moto ahí es donde nos vamos a ver si es que tenemos oportunidad por ahí vemos vamos las dos en las dos este en los dos eventos que siempre hemos sido siempre hemos sido no pero a lo mejor ya se animó a ir ahora mi buen amigo francisco estamos en facebook digo en youtube marco granados desde colombia profe muchísimas gracias marco que te estás reportando acá johnny lópez buena tarde profesor saludos de tacna perú muchísimas gracias muchísimas gracias señor georgio van y algún número de whatsapp si ahí está mira a un ladito de mí por aquí a esta altura está el número de whatsapp nilton césar desde pereira colombia muchísimas gracias todos los colombianos he estado viendo una serie por acá en méxico y están hágale hágale o esas de donde salen mucho las las caletitas que hay las caletas y que pablo pais saludos de buenos aires argentina muchísimas gracias señores que desde argentina también se reportan muchas gracias muchas luís montoya buenas profe saludo enorme desde colombia no me puedo apuntar a esas clases no me puede apuntar a esas clases claro que sí ya estamos iniciando prácticamente y siempre siempre superamos la expectativa espero que todavía tenemos esta semana todavía tenemos esta semana hasta el 1 de de noviembre cuando es el día de los santos difuntos acá en méxico y tenemos todavía para que puedan ustedes inscribirse repito siempre estamos superando la expectativa siempre estamos consolidando nos en este lo que es la capacitación en línea una nueva forma de enseñar y una nueva forma de aprender porque si no se crean si es complicado en algunas ocasiones impartir sesiones a veces podemos tener los conocimientos mundiales de todo el mundo y de todo el universo pero en ocasiones no sabemos no sabemos transmitir a veces sabemos transmitir pero nos falta el conocimiento así es que hay que juntar todas las cosas y hay que tener también saber tener el conocimiento de pues de uno de lo que va a hablar no por ejemplo fíjense bien les explico yo por mucho tiempo pues me aislé en las aulas mucho tiempo pues estuve dando clase y ahora ahora también lo sigo haciendo pero estoy haciendo pues prácticamente tomando curso de mecánica de motos actualizándome conociendo los fierros volviendo a tener callos machucándome haciendo servicios haciendo reparaciones la semana pasada fue semana de bmw hoy va a ser la semana de como lo veo va a ser la semana de harley tenemos dos harley y así y esas prácticas que en algunas ocasiones no se conocen estando dentro de las aulas pues ahorita así anteriormente no se sabe cómo sacar ese tornillito que nos está estorbando y provoca ya esos déjalos ya mejor esto y provoca que quita tiempo o por ejemplo cómo sacar los 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 frenos de una rs de una ns y nos hay muchas cosas que he ido aprendiendo y eso me da mucho mucho gusto y posteriormente si yo se los voy a ir transmitiendo a cada uno de ustedes así es señores ismael silva buena tarde profe eres lo máximo no hay muchos hay muchos colegas igual que se la rifan también y ahí estamos ahí estamos haciendo cosas para ustedes precisamente eh luis leal saludos desde guadalajara guadalajara ah si eh abner montes listo listo esta tarde saludos gracias gracias señores me acaban de comentar de favor si tienen oportunidad ustedes de ver los comerciales en ocasiones aparece el video y pum para no ver en los comerciales le damos omitir pero les voy a pedir de favor que a mí y a todos nuestros compañeros colegas pues nos den ese chance ese privilegio de de tener un espacio más bien de tener un centavito o menos de un centavo que lo que da prácticamente youtube dejen pasar los comerciales no les pasa no les quita nada y de esa manera nos están apoyando muchos de nuestros queridos alumnos nos están apoyando siendo alumnos activos del centro de estudios en mecánica de motos y muchos que están viendo los videos solamente en youtube no nos están apoyando en lo absoluto es por ello que les pido de favor que omiten no o no le den omitir dejen que corran los comerciales ya que ellos son nuestros patrocinadores y los patrocinadores son los que están dejando pues el centavito para que pueda llegar al a la dirección y la dirección pueda repartir lo que nos corresponde a nosotros muchísimas gracias por por comprendernos y muchísimas gracias por dejar esos comerciales que que fluyan que fluyan hasta muchos 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 de muchos ok muchísimas gracias señores abner montes dijimos luis lópez buena tarde profesor saludos muy buena tarde luis que bueno que te reportas luis ávila hola profesor los saludos de santiago de estero argentina muchísimas gracias que argentina se está reportando cada día más bueno siempre lo ha hecho siempre desde que iniciamos david v este jueves es el evento en el salón de santa fe el jueves si me empieza el jueves y termina el domingo vamos el sábado ok vamos haciendo esto aquellos que tengan oportunidad de vernos por allá voy a ponerme en contacto con mi buen amigo piston bikers y a ver si nos vemos los dos por ahí juntos y vamos a estar ahí para que también ustedes más bien nos den oportunidad a ustedes a nosotros de poder este saludarlos ok sería el sábado mi buen amigo este francisco como ves ahí si tienes oportunidad de de ponerte en contacto con la administración para ponernos de acuerdo los horarios listo esta tarde ya dijimos luis ávila david ya dijimos guillermo federico saludos profesem y compañeros federico muy buena tarde que bueno que te reportas ya te habías olvidado de nosotros muchísimas gracias federico que está guillermo federico el famoso fede que es el líder bueno es el administrador del grupo de pasión por la mecánica junto con mi buen amigo javier un saludo para todos para todos los de pasión por la mecánica que es un grupo muy efectivo mucho muchos buenos amigos gracias fede taller churco saludos desde colombia churco motos cucuta gracias y qué bueno que se reportan y ya si tienen taller y ya son son este ya son experimentados coméntenos coméntenos qué tipo de curso requieren por ahí tengo una una r1 para impartir por ahí tengo una qué más tengo una boxer también para impartir pero yo me a mí me gustaría que me dijeran ustedes cuáles serían los los r hay una r15 también cuáles serían los cursos que requerirían ustedes los que están avanzados para poder impartir y para poder dedicarme a eso los que vamos empezando pues ya sabemos cuáles son scooter electricidad motor chasis y ahí se la van llevando y ya cuando hayan terminado ahora sí vamos a dar las especializaciones y tú que tienes ya conocimientos que ya es ya prácticamente no necesitas ese tipo de cursos básicos medios bueno sugiérenos cuál y a lo mejor podemos podemos este hacer 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 labor y ya decirle a la dirección de qué se trata ok gracias willy navío saludos profe desde patagonia argentina un montón de frío por allá creo gracias por creo que la última parte no la patagonia orale ahora sí que estás hasta allá gracias mi señor willy jayme fróilán hola profesor le habla jayme saldaña desde perú muchísimas gracias mi señor fróilán saldaña que bueno que te reportas de allá ismael silva me gustaría aprender el circuito de la moto desde donde sale la bobina de carga hasta lo último donde termine el circuito cerrado saludos desde colombia santa marta catitlan magdalena todo eso lo damos en el curso de electricidad de dónde parte cómo se genera por qué se genera esa electricidad y cómo fluye y hacia dónde se dirige todo eso lo damos detalladamente en los cursos mi señor así es que si te interesa aprender mira ese lugar correcto preciso adecuado espirotrofáutico ok perfecto martín méndez maestro porque yo no porque ya no saca vídeos de gasolina de carros como se llama un vídeo que sacó de gasolina un carro que no arrancaba y le hizo las cuatro pruebas al mismo tiempo porque ahorita estamos con motos pero por ahí pongan atención y les comentan a sus amigos los mecánicos voy en algún momento yo creo que para enero voy a impartir un curso de todos los sistemas de inyección electrónica primero un curso de encendidos electrónicos y con ese curso cualquier carro va a arrancar pero ya estamos ya estamos también preparando otros alberto rodríguez saludos desde uruguay uruguay muchísimas gracias alberto 6 y media pasamos al al pizarrón pasamos también a facebook y vive ricardo borrego no cierto eddie uriel díaz buenas buenas eddie ricardo borrego buenas noches profe como siempre muchas gracias por la clase saludos desde venezuela a ustedes señores que se toman ese ratito para estar con nosotros mario ramo mario ramón o con hola profe saludos de costa rica muchas gracias y qué bueno que costa rica también se reporta mi amiga mi amiga si bel mi amiga carolina no se han reportado por aquí ojalá y estén muy bien un saludo para las dos en especial a mi buena amiga carolina que está también ahí en costa rica mauricio contreras qué tal profesor saludos de guatemala hay muchos guatemaltecos ahora sí se inscribieron muchos guatemaltecos se inscribieron y obviamente también mexicanos me están faltando algunos chilenos que no se han reportado por favor si tienen oportunidad de inscribirse adelante tecnomoto que es el taller de mi buen amigo federico elías y nos está saludando también por acá por face gracias federico y un saludo para toda la comunidad de de pasión por la mecánica luis albarra sin saludos desde argentina chubut muchísimas gracias y que bueno les digo los de argentina no dejan de apoyarnos siempre siempre josep chepe profe saludos desde cancún quintana rosa y kira cancún qué tan caro es o qué lugares están más más este relajaditos porque me comentan que es muy caro por eso a veces me me no es que yo sea tan marro no sino que tenemos o queremos pues un viajecito placentero brian rodríguez saludos desde bolivia carambolas bolivia no se había reportado qué bueno que se reporte y muchísimas gracias brian h ángel desde saludos desde mérida yucatán muchísimas gracias que también desde ya se están reportando en mérida pachuco motos buena tarde profesor saludos desde cuicatlan oaxaca muchas gracias pachuco si es pachuco pacheco motos cual pachuco julio molinero saludos profe desde caloto cuaca en colombia gracias gracias mi señor francisco campo buena tarde profesor saludos de méxico carlos ramírez hola profe buen día saludos de guayacom perú guayacayo perú onelidín venega saludos profe desde nicaragua muchísimas gracias saludos profe desde coloto cuca en colombia gracias gracias francisco cano buena tarde profe saludos desde méxico méxico lindo y querido si muero hola profe carlos ramírez buen día saludos desde perú onelidín vargas saludos profe desde nicaragua caray ahora sí se están poniendo las pilas de nicaragua los de perú también rosmer rendón saludos estimado les comento a todos aquellos y buenos amigos en serio voy a hacer un comercial con respecto a lo que es el centro de estudios en mecánica de motos ya por nuestras aulas por decir algo más bien ya supera la matrícula los 1500 alumnos y esos 1500 alumnos no todos están activos ya son alumnos que ya son ya terminaron todos los cursos otros que están en el proceso y hay algunos que 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 toman uno después cambian y toman otro pero ya superamos la matrícula 1500 y obviamente si ustedes se dan cuenta no ha habido mal comentario dirigido hacia mi persona porque yo soy el que imparto los cursos no ha habido mal comentario hacia en algún momento en las páginas de face pues no va a faltar no o sea no somos moneditas de oro y no va a faltar aquel que a lo mejor no le contesté un mensaje porque se me pasó o aquel que que no lo atendió la administración o aquel que que estuvo mal corre este su 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 reconocimiento su nombre bueno el chiste es de que también somos humanos y también podemos cometer errores pero de ahí en fuera prácticamente no hay malos comentarios ni mal dirigidos hacia mí ni hacia la dirección ni en la administración es por ello que esa es la manera de ver o es la manera la forma de 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 poder hacer un análisis y un recuento y decir vale la pena no hay comentarios no hay malos comentarios es como acá en México decimos en las cocinas donde haya más gente es porque sirven rico y aquí también hay gente y también atendemos de mejor calidad es por ello si tú tienes de alguna manera todavía alguna duda pues yo te invito a que esa duda la separes no tenemos no hay tranza es transparente tal vez en el en el nombre en el nombre de a la a quien van a hacer su inversión no sea el mío pero obviamente nosotros tenemos que que tener una administración que administra principalmente esa parte y ya se firmaron algunos acuerdos donde yo no tengo que no aparece mi nombre pero yo soy el que imparto las sesiones así es que si tienes duda olvídate si es transparente esto y por favor si tienes toda la intención inscríbete de una vez ya ya verás que va a haber un cambio en ti un antes y un después gastón en bribe saludos desde argentina muchísimas gracias gastón saludos desde colom de bolivia gabriel córdoba ahora si ya apareció uno de chile marco arancibia castillo de chile un gran abrazo muchísimas gracias marco oneidin venegas profesor curso de inyección electrónica cuando inicia prácticamente todavía tenemos inscripciones toda esta semana habíamos comentado que iba a iniciar el 24 de octubre pero como todavía se siguen inscribiendo el primero de noviembre se cierran las inscripciones así es que todavía estás a tiempo mi señor para poder tomar ese curso de inyección electrónica que inicia inicia scooter electricidad motor chasis afinación motos de trabajo inyección electrónica motos ya especialidad la rs 200 y se les va aquel que se integre aquel que se integre a los cursos se les va a proporcionar también el curso de dos tiempos el curso de dos tiempos además de que van a poder tener acceso a la biblioteca virtual de algunos manuales que nosotros tenemos y que pueden ser de utilidad para ustedes incluso se pueden descargar así es que hay grandes beneficios por estar o por tomar las clases con el centro de estudios en mecánica de motos empezamos y además que cada mes estamos inscribiendo cada mes estamos iniciando pues nuevo ciclo en este mes terminaron los de julio julio agosto septiembre en octubre ya en octubre prácticamente ya esos alumnos ya dejan se les van a eliminar pero aquí platicando con la dirección me comenta pongan atención a esto si tú deseas tener el material del centro de estudios en mecánica de motos ya vas a tener acceso ya vas a tener la oportunidad de tener todo el material todo el tiempo solamente tienes que inscribirte en este mes de octubre tal vez van a pensar tal vez van a decir algunos los que se inscribieron en agosto en septiembre en julio en junio y yo que bueno hasta ahora nos dieron la indicación si hasta ahora nos dieron la indicación y tú si te inscribes al siguiente ciclo pues ya vas a tener oportunidad de tener ese material y vas a ir acumulando tu misma carpeta y tu misma biblioteca y de esa manera siempre vas a tener el apoyo de tu servidor ok el apoyo en los videos en whatsapp va a durar el apoyo tres meses nada más espero haya quedado claro sale porque ya no lo voy a repetir continuamos con hugo alberto hola buenas desde chubuta ay caray roberto lozano saludos desde santiago de chile amigo muchísimas gracias 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 mi señor jorge chávez profe odilon ramírez desde perú marco pull saludos desde perú cristian saludos desde colombia la neta profe la neta profe buenas clases saludos desde guadalajara guadalajara gastor castillo saludos desde valle de bravo profe cuánto me cobraría por echar a andar mi moto que moto es y yo quiero ir a valle de bravo iría nada más para eso saluditos desde valle de bravo ya dijimos ponte de acuerdo con la administración y si este hay que ver qué moto es gracias por sus videos son de muy buena orientación gracias gracias oye jose camilo un saludo desde barranquilla colombia gracias luis rubio desde colombia saludos desde tlaxcala luquis no es sonia carina guerrero saludos desde allá de colombia muchas gracias sonia emanuel alejandro saludos de coahuila profesor ay coahuila coahuila no esa no es parece pero se oye buena tarde profesor desde lima perú muchísimas gracias jose araujo buena tarde profe araujo de lima perú cristian agudelo cordial saludos desde colombia santander muchísimas gracias vamos a explicar el bueno en breve en breve vamos a explicar el en breve el el diagrama de las las de esas va jose vidal saludos de tabasco profe ahora estamos en en youtube giovanni matamoros acabo de ver un comercial de tigo ah caray un comercial contigo no se de que hacer eduardo enrique saludos desde el itzmo de tehuantepec muchísimas gracias jose cardenal listo a correr los comerciales denle chance denos oportunidad candelario couch saludos profe odiloni aprendió mucho de usted gracias a sus videos no se queden con los videos anótense como alumnos además de que van a tener muchos beneficios entre ellos entre ellos van que cada término de curso ustedes van a recibir un reconocimiento y ese reconocimiento lo pueden imprimir y colgar como tengo yo los míos y que sirven como valor curricular ya cuando tengan pues los ocho cursos se les va a entregar un diploma que los avala como técnicos por lo tanto ya serían diez once doce y en verdad les va a servir mucho porque porque si van a ir a pedir trabajo si van a ir a a a a a si tienen su propio negocio y que lo tengan que mostrar háganlo porque porque digo que así les va a servir luís núñez desde costa rica saludos profe yoni lópez comprendido de lo de los videos patrocinadores bien 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 profe pedro aguirre no es cierto ebelio cauch profe saludos pedro aguirre hola buena tarde mi nombre es pedro desde cipotleti y río negro cipoleti y río negro es que anda fregando pero no me la agarré no la agarré no la agarré no la agarré pedro aguirre buena tarde ya dijimos cipoleti en río negro donde es cipoleti oye tenemos un alumno este italiano verdad tenemos un alumno un alumno italiano no es ese es argentino como hablan los italianos chíngale pues ni modo ahora si que no Jaime Frailan saldaña profe tengo una pulsar que le que le faltó aceite y no quiere dar marcha que le falta aceite le faltó aceite y no quiere a lo mejor se te amarró mi señor ya valió chicles Giovanni Matamoros y los de mototaxis profe es que acá no hay mototaxis por esa razón aquí en la zona donde vivo y se me hace complicado conseguirlo es más si ustedes quieren alguno de mototaxis y dicen ustedes yo tengo un mototaxi aquí yo ando por él y si ustedes dicen se lo dono para la causa adelante y ya yo se los regreso ya reparado a ver que hacemos si lo quieren así Roberto segundo saludos mi primer maestro profesor todo el tiempo con nosotros Evelio Kauich saludos de Belice a otros alumnos de Belice también tenemos alumnos de Belice mi amigo Roberto Roberto de Belice y este Margarito creo Kit Broker Ulises desde Cuba magníficas clases me ayudan mucho con mi moto excelente mi amigo cubano Cristian David profe quiero saber cómo reparar mi direccional de la Modena 175 modelos 19 no funciona nada más la mitad de barra saludos desde Cuauhtepet Gustavo Amadero ya sé qué es lo que te está pasando Elmer Morán Galicia Dios le bendiga profe saludos desde acá de Guatemala cuando sea lo de vehículos estaremos pendientes gracias por compartir sus conocimientos ya te digo coméntale a tus amigos mecánicos porque viene algo bueno Carlos Bamaka saludos teacher desde Guatemala hay buen curso de que nos comparte y bendiciones gracias mi señor David profesor sirve ponerle un CDI Racing a una moto 250 o no sirve de nada poner eso y es puro cho déjame decirte que es puro cho ¿por qué? porque tienes que modificar la bujía el cable y varias cosas más pero con el puro CDI no es suficiente Alberto Rodríguez hola profe saludos por favor mande a mi a mi mamá Marta Teresa Rodríguez de Uruguay y está buscando novio carambola me apunto ay su mamá le anda buscando un novio Alberto Rodríguez hola profe saludos por favor mande a mi mamá Marta Teresa que si fueran los hijos o más bien los hijos de ahora señora Marta muchas felicidades por tener un hijo de ese tipo de ese estilo le mandamos por ahí un caluroso saludo y obviamente si nos manda por ahí su foto su foto y cuál es lo que ofrece por ahí nosotros lo vamos a publicar en nuestros grupos puede haber algo que salga por ahí puede haber algo además de que es Uruguaya felicidades muchísimas gracias y muchísima suerte y Alberto no te vas que cuate Rosnel Figueroa saludos de Lima Perú William González saludos profe desde Bogotá Colombia Jaime Froilán profe le cuento que soy muy fanático desde mucho tiempo atrás de sus videos que publicas en YouTube y porque me enseñó muchas cosas aprendí mucho de ti bueno pero si eres alumno vas a aprender más todavía tú estás a un 30% de lo que se ve en YouTube estás a un 20% de lo que se ve en los cursos son alrededor de 2000 2000 y cacho videos en todo lo que son los cursos y en YouTube nada más tenemos 500 o sea échale Andrés García ahora desde la bombita saludos profe desde Ecuador ya voy espérate Carlos Altamirano saludos desde Perú profesor a qué hora empieza la goquela David Guevara vamos a hacerlo tan 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 lo voy a hacer con un solo color para que ustedes no tenga que confundirlos con un solo color es suficiente vamos a utilizar el negro fíjense 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 bien fíjense fíjense bien estamos hablando de estamos hablando de un sistema eléctrico en direccionales principalmente direccionales y estas direccionales ahorita ahorita en 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 este momento cualquiera de nosotros de nuestros queridísimos alumnos que quiera poner unas direccionales luego se andan se andan este embarcando para poner direccionales de led y esas direccionales de led luego hay veces que que sucede lo que me acaba de comentar el compañero que nada más no 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 se ve la la intensidad de la barra completa nada más se ve a la mitad y él quiere que sea completa las direccionales de led pues ya vienen con tres líneas que puede servir para cuarto puede servir para direccional y las tres líneas es cuarto direccional y tierra así es que aguas ahí que ahorita se los voy a comentar bueno tenemos direccionales delanteras y tenemos las direccionales traseras ok y esas direccionales van a trabajar siempre siempre con un flasher pero ahora si nosotros instalamos unas direccionales de led ya no va a ser necesario el flasher y ahí es cuando ustedes se van a meter en broncas ¿por qué? por algo importante estaba buscando con la mirada un flasher y aquí está este es uno de los flasher que esté mecánicos también vamos a tener flasher electrónicos bueno el chiste es de que vamos a contar con un con los focos no estos son los focos y cada uno de los focos debe de contar con una alimentación de tierra ahí está y si me voy un poquito más más este más profundo les voy a decir que esta tierra la gran mayoría de motos chinas es de color verde la gran mayoría de motos asiáticas es de color verde bueno vamos a tener esos focos y cada foco va a tener una alimentación de tierra y vamos a contar con un componente llamado mando el mando que nosotros hacemos seleccionamos hacia la izquierda y prenden los de la izquierda hacia la derecha y encienden los de la derecha ahorita ya también se van a encontrar algunos mandos que tienen intermitentes sale o con un botón también pueden ustedes ocupar y colocar los las intermitentes les voy a comentar algo bien importante que les que quiero que estén ustedes enterados si van a poner algunos focos auxiliares de preferencia que sean únicamente iluminación porque le están poniendo iluminación y también están poniendo estrobos esos estrobos están siendo prohibidos por la justicia y si la justicia los agarra teniendo estrobos pueden tener problemas acaba de suceder un caso con un cliente llegó diciendo quítenme esos estrobos quítenme esas luces se las quitamos y ahora pónganme nada más auxiliares que nada más sea de iluminación lo agarró la justicia y nada más le sacó 25 mil pesitos para no meterlo al botiquín ok bueno aquí tenemos este mando y este mando va a tener uno dos tres puntos puntos de contacto y también vamos a tener por acá la llave ok aquí está mi llave y mi llave va a tener uno dos tres vamos a ponerle así y por acá vamos a tener mi flasher el mecánico el mecánico ok entonces fíjense bien por aquí voy a poner la batería por aquí voy a poner la batería y esta batería va a alimentar a mi llave ok noten ustedes que bien pude haber puesto el color rojo pero estamos poniendo un solo color para que no para que se vayan acostumbrando ustedes de que no necesariamente tengo que hacer un diagrama de color para identificar las líneas ok ya sabemos que esta alimentación de corriente va a llevar a mi llave de que color pues en su gran mayoría va a ser rojo pero la de ignición va a ser negro aquí es ignición o más bien aquí cerró y esta corriente de ignición va a llegar aquí ok por lo tanto ya tenemos dos corrientes una que es constante a la llave que viene de la batería si queremos ponerle también aquí un fusible ahí está el fusible cuando damos llave cerramos el switch y esta corriente va a llegar aquí y este flasher va a llegar a este punto ahí y si notamos cuando nosotros damos con el interruptor hacia la izquierda esta es izquierda incluso aquí en el tablero aparecen las titit titit ok va a haber una comunicación de aquí aquí y de aquí acá va a haber una comunicación de aquí aquí y de aquí acá entonces ya están unidos desde el mando desde el mando ya están unidos a mi direccional derecha a mi direccional izquierda y si me voy un poquito más hacia acá miren tablero tablero y el tablero también debe de tener tierra ok entonces internamente nuestro flasher requiere de un consumo requiere de un consumidor por lo tanto cuando yo seleccione izquierda voy a cerrar este circuito acá mis focos están queriendo consumir el filamento del foco por lo tanto el flasher va a empezar a abrir y a cerrar este flasher trabaja a través de temperatura ese es mecánico y en ese momento quienes va a estar encendiendo van a ser tanto trasera como delantera y también mi mi tablero ahora si selecciono derecha con el interruptor lo mismo va a hacer a través de mi flasher van a encender mis focos y es así como opera un sistema mecánico básico en la próxima sesión vamos a ver las fallas ok y también vamos a ver en la próxima sesión como trabajan los electrónicos y como vamos a poder hacer que esa barrita trabaje por completo ok perfecto señores vámonos a a youtube así estábamos en youtube jose raymundo saludos profe desde natville natville tennessee álvaro león saludos profesor desde españa la madre patria como estamos álvaro que bueno que te reportas desde allá ya de estar muy tarde césar curicho saludos desde ecuador estoy de la a la expectativa para los cursos de electricidad para autos ya tranquilos tranquilos va próximamente vamos a llegar ebelio saludos profe desde belice muchísimas gracias ebelio carlos peña saludos desde chile profesor muchísimas gracias lorena rubí saludos profe de la ciudad de méxico lorena rubí es la que la alumna rubí era fuiste alumna de nosotros lorena creo que sí verdad creo que sí mauricio vargas buenas noches desde medellín colombia muchísimas gracias lorena rubí profe ya hice un curso pero quería saber si no tiene presenciales por el momento no lo tenemos pero 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 ya ves si es lorena así está andrés velásquez saludos profe gracias andrés velásquez desde colombia pereira bendiciones profesor una moto de cilindrada 600 en adelante es mejor poner un full sims 10 o un power commander yo te sugiero que sea mejor power commander porque con power commander puedes tú modificar las tablas modificar las las los valores y a lo mejor hay mejor respuesta así es alberto cortez profe tiene clases presenciales por el momento no lo tenemos pero estamos en eso Jaime profesor quisiera saber cuál es el proceso para matricularme al curso y cuánto me cuesta soy peruano mira 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 Jaime tú te pones en contacto con la administración en ese número que está por aquí lo tengo y le vas a decir cuál curso quieres la administración te va a decir mira hay un embajador en Perú se llama Abimael él se llama Abimael no es necesario que hagas la conversión de tu de tu moneda nacional a dólares ahí mismo puedes hacer la inversión a Abimael que está en tu país y él ya se encarga de hacer la transferencia a través de Paypal es bien sencillito fácil y como rápido entonces ese es el proceso ponte en contacto con la administración en ese número y él te va a guiar cómo vas a llevar a cabo tu inversión ok perfecto Alberto Cortés saludos desde Coahuila y Coahuila no es cierto Petro Nilo gracias profesor todos sus excelentes enseñanzas profesor para ponerlo al botiquín ah si es cierto si es cierto tengan cuidado con los estrobos para que no vayan a tener problema tres casos tres casos en esta semana más bien la semana pasada uno de 1500 que le sacaron sus papás lo tuvieron que sacar al pobre chamaco y el chavo de 25 mil pesos porque los los agarraron los ministeriales tengan cuidado Jesús Amaya desde Monterrey Casanare Colombia muchísimas gracias mi señor Jesús Amaya Nelson Osorio buenas noches profesor desde Fosa Colombia muchas muchas gracias Edwin Zimbaya buenas noches profesor saludos desde Ecuador gracias mi señor Esteban Morales saludos profesor desde la alcaldía Gustavo Madero pasamos a Facebook desde Costa Rica José David Pérez hola José David Juan Pablo saludos desde Aguascalientes le presumo gracias a sus videos pude arreglar una moto ya ay carambolas con los videos con los videos si eres alumno arreglarías todas las de tu comunidad ay menos no tanto saludos profesor desde Perú Josep gracias Giovanni Matamoros gracias por su tiempo profe gracias a ustedes que nos dan chance de estar con ustedes Alex Vázquez saludo desde Nueva Cagamarca San Martín gracias mi señor Alex Joaquín Joaquín Jarquín la transmisión no tiene sonido a caray a lo mejor no te pusiste tus tus audífonos Samuel Samuel Cancino motoservicios Cancino muchísimas gracias Cancino muy buena tarde que bueno que te reportas Guadalajara está mi buen amigo Cancino realmente se escucha muy bajo a caray Alexis Saavedra ya estoy en el curso de scooter de octubre saludos de Veracruz muchísimas gracias a Alexis Roberto Solorzano como recibo información del curso compañero ahí está el el número el número donde te puedes poner en contacto saludos desde el puerto escondigo Oaxaca que chido saludos de Perú digo Juan Carlos Torre saludos profe bendiciones muchísimas gracias mi señor Juan Carlos saludos desde Iguala Guerrero ándale también hacen una sopa chirota por allá Joaquín Joaquín saludos desde Oaxaca soy alumno activo del SEM les recomiendo que se inscriban están muy buenos muy bueno el sistema y se aprende mucho si claro moto racing profe saludo desde Bolivia gracias mi señor Wilber Arroyo saludo desde 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 Chiapas César Jiménez profe disculpe quiero inscribirme pero dicen que ya no hay embajador aquí en Guatemala para mi depósito me podrá ayudar quiero el curso de carburación si es cierto puede hacerlo por MoneyGram por 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 Paypal no necesariamente vamos a cerrarnos las puertas quiero que antes de que se me olvide antes de que se me olvide todos aquellos alumnos todos aquellos alumnos que no pudieron terminar no pudieron concluir no pudieron continuar con su preparación técnica académica van a tener la oportunidad de recusar o todo alumno van a tener la oportunidad de recusar y todo alumno que ya concluyó todo alumno que ya acabó va a tener la oportunidad también de recusar y todos esos alumnos repórtense con la administración porque se les va a dar un un costo preferencial ok pero que repito si yo ya terminé mis ocho cursos y quiero repetir alguno se les va a dar un costo preferencial y todo aquel que no ha tenido oportunidad de terminar bueno los invitamos a que concluyan toda la capacitación ahora les voy me voy a ir un poquito más lejos si tú alumno que me conoces a mí de las otras escuelas donde tuve la oportunidad de estar o eres alumno eres alumno trunco de cualquier escuela de mecánica de motos ponte en contacto con la administración ok les vamos a dar les vamos a les vamos a a validar los cursos que ya tomaron vamos a suponer si hay algunos que ya tomaron en una escuela especialistas en mecánica de motos por ejemplo y ya tomaste nada más un solo curso pues eso te lo vamos a hacer válido y si quieres seguir con nosotros y terminas nosotros te vamos a entregar un diploma que avale como técnico sí 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 o sea me están comentando de que una forma de que ustedes avalen que ya tomaron el curso con algo que ya tienen ustedes ahí guardado en el en su ropero arriba del ropero que es a lo mejor el diploma o lo tienen pegado mándenmela que nosotros sepamos que son alumnos de cualquier escuela de cualquier escuela en línea o cualquier escuela presencial que no hayan tenido oportunidad de continuar nosotros les vamos a validar su módulo o su curso que ya hayan tomado ok nada más dense cuenta de que es lo que nosotros queremos hacer que ustedes que es que ustedes apasionados de la del mantenimiento preventivo y correctivo de la moto tengan esas oportunidades que a veces no se presentan tan fácil así ahí ahí estamos lo puedes hacer mi señor Jaime lo puedes hacer de muchas maneras Petronilo los mejores cursos están en el profesor Odilon muchas gracias por ser por su gran empeño en ayudarnos a toda latinoamérica saludos muchísimas gracias y felicidades a ti también Evelio Santos gracias por enseñarnos prof Anselmo Astete saludos profe desde Perú profe desde Perú José Luis Escobar un fuerte abrazo desde Motor Racing puede perder fuerza una moto por una mala calibración de válvulas sí y principalmente si están muy apretadas hola profe saludo desde Baja Colombia negro Poc González saludos profesor Odilon Ramírez desde no me dijo Olivero saludos desde Colombia toalá Luis saludos desde Ecuador Petronilo los mejores cursos ya está creo que estoy repitiendo dice Federico Vega saludos profe le he sacado mucho provecho al curso de inyección electrónica que lleve con usted pude fortalecer mucho mis conocimientos pero no lo voy a decir saludos desde Perú gracias maestro por compartir sus conocimientos señores pues en verdad para mí es un verdadero placer compartir los conocimientos a veces hay alumnos que se conforman con los tutoriales en YouTube y si pueden servir mucho pero mejor formarse como verdaderos técnicos las palabras la terminología los usos las aplicaciones los consejos las precauciones todo eso es como si ustedes estuvieran en una clase presencial así es que señores ya ni Obama tenía esas oportunidades nas 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 si edwin saldaña buenas noches profesor saludos desde ecuador gracias esteban morales saludos profesor desde la alcaldía gustavo madero gracias mi señor dylan alexis puede una moto perder fuerza por mala calificación de válvulas ya dijimos que si nagas nagas nagasid damer profe no leyó mi comentario repítelo no por favor césar vázquez saludos profe desde atlisco puebla el doctor ya llegó el doctor saludos profe desde candelaria tlalapa motoservicio el doctor junior eso gracias mi señor doctor carlos romero saludos profesor como está todo por acá estamos bien mi señor william de paz buen día profesor saludos desde santiago de cuba encantado de estar con usted se aprende mucho rogelio gonzález buena tarde buena tarde mi señor rogelio gonzález desde méxico anna barrom saludos profesor bonito de inicio de semana muchísimas gracias señorita que bueno que te reportas rogelio gonzález mi motoneta cuando conecto el cable verde de los faros no prende ah caray algo está mal debes de analizar tu diagrama eléctrico nagasit hola profe saludos desde saltillo coahuila mi motoneta itálica 150 dejó de funcionar intermitente intermitentes a los dos días de las direccionales y la siguiente día las luces completas sopatelas pues hay que revisar mi señor hay que revisar tus tus alimentaciones principalmente alimentación llave debe de llegar corriente switch cable negro debe de alimentar de corriente a lo que viene siendo tu botón de apagador y de ahí esa corriente te la va a mandar hacia donde vienen las luces cable color azul o azul con amarillo y ya de ahí bajan hacia las luces alta baja blanco y azul en ocasiones morado y una alimentación de tierra no siempre van a estar no siempre van a estar tierra aquí tierra es un lateral en este tipo de contactos en este tipo de focos así es que señores tengan ustedes en cuenta todos los diagramas eléctricos por esa razón los invitamos a que sean parte de la familia sean parte del centro de estudios en mecánica de motos principalmente el alumnos del profesor Odilon Ramírez señores siempre para mí va a ser un gustazo siempre para mí va a ser un verdadero orgullo pertenecer al centro de estudios de mecánica de motos y tener alumnos de el tipo y de estilo como ustedes por hoy es todo muchísimas gracias y nos estamos viendo en la siguiente sesión para ver análisis de fallas de este mismo diagrama hasta la próxima señores muchísimas gracias bye gracias